No, no me hará así, me siento ya mejor. Usted me cuida y no me dejara la lluvia, no crecerá. Tú en mí no vivirás, unirnos por favor, cuéntame llamándote el amor. Acérquese, abráceme, cór irradióme y llévame. Le apérdate. Aparecer, yo viviré, yo viviré. Sol ya no, será. Y el sol pronto saldrá. Usted me cuidará. No me dejará. Su abrazo me cogí. No traerá lluvia, gracias. Yo le voy. El cielo ya se abrió. ¿Quién vas a estar? Usted no aceptó. ¿Quién está? No, yo llegué a mi lugar. Yo estoy en los espíritus. Yo no lo voy más. Yo no voy a ir más. No, no me harás Soy yo Mi sueño ya Me guardaré Sé que cuidaré Mi favor Y así Y así Y así Y así Y así Y así Y así